El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, saludo cordial a todos los que se conectan a esta hora para disfrutar de este entremés para unos, pasabocas para otros, plato fuerte para muchos de ustedes, ya el postre para algunos y para otros es la lonchera. Más de uno estará sacando la lonchera para disfrutar en este momento de paso a paso. Así que bienvenidos. Moni, ¿qué más? ¿Para usted qué es? Para mí siempre es un postre dulce, rico, agradable. Para mí también, esta es la hora del postre y del sueño y de la bostezajera y de hacerle digestión un poquito a todo. Pero bueno, aquí estamos hoy principalmente para concentrarnos en las loncheras de los hijos, que es un tema que se vuelve dolor de cabeza cuando tienen que empezar a llevarla o cuando la llevan, pero no estamos seguros de si realmente es lo que necesitan, qué es realmente una lonchera, para qué sirve, qué debe contener, qué necesidades básicas incluye o debe suplir para que los niños rindan adecuadamente, tengan una buena nutrición, un buen crecimiento, un buen desarrollo, etc. La lonchera es fundamental y a veces se vuelve solamente como empacarle un mecatico y debemos ser un poco más conscientes e ir un paso más allá. Hoy vamos a hablar de loncheras para que empecemos el año de escolar empacándole cosas ricas a nuestros hijos que no necesariamente, espero confirmarlo ahorita con la experta, tengan que ser sinónimo de costosas, porque es una de las grandes preocupaciones, el presupuesto aumenta cuando los hijos empiezan a llevar lonchera, cómo hacer además para que rinda, cómo hacer loncheras con lo que hay en la casa sin que a ellos se les vuelva aburrido, para que sea además un momento agradable y divertido. Espero que hoy nos vamos con todos esos tips. Uno lo siente hasta en el bolsillo, cuando vuelven a clases, después de vacaciones, que uno ya se ahorró durante una semanita la lonchera, toca otra vez volver a comprar loncheras. ¿Qué compramos? ¿Qué le damos? ¿Qué les hacemos? ¿Qué nos inventamos? Pues bueno, si para ustedes hacer una lonchera es que se les vuelva el mundo al revés, pues nos pueden llamar al 268-6033. O si por el contrario, si lo que tienen son loncheras baratas y gourmets, entonces también nos llaman al 268-6033 y nos cuentan cómo hacen, qué preparan, cómo les ha ido, si apenas van a empezar con eso, si ya llevan muchos años preparando loncheras y se volvieron expertas, pues nos cuentan para hablar hoy de loncheras. Otra de las cosas importantes que yo creo que tendríamos que tocar hoy es cómo hacer para que las cosas empacadas sepan rico. Porque entonces empiezan, es que no me comí las fresas porque se vinagran, es que el jugo llegó caliente. Entonces, si nos llenamos de tipsitos para que a ellos esas cosas les sepan ricas y puedan llevarlas al colegio y se sientan comiéndolas como en casa, pues bienvenidos sean y eso trataremos de hacerlo hoy. Bueno, pero está bien que le echen a uno dulcecito en la lonchera, que uno le eche dulcecito a los hijos en la lonchera, porque es que a veces empiezan a empacarles el brócoli en la lonchera, el coliflor en la lonchera, una ensalada en la lonchera y ahí sí como que no, o sí. No sé, el mío pide zanahoria así, ralladita, los arbolitos, pero hay quienes no toleran los famosos arbolitos, como por ejemplo estos, ¿cómo se dice? ¿Antibrócolis? Sí, puede ser. Disfrútenlos y ya volvemos. Creo que sin duda el brócoli es una experiencia inolvidable para estos niños. Yo creo que más de uno, papá y mamá, identificados con el video que acaban de ver, y además levanten la mano el que no hizo caras mientras los niños... Yo estaba aquí haciendo... Yo sufrí por mucho. ...las caras. Pero bueno, eso pasa, muchos dicen, eso tendrá que ver con el ejemplo, pero no siempre. Hay familias, o por lo menos papás, que comemos muy saludable. Yo he dado tanto ejemplo y hay uno que lo siguió todo, otro que no, todavía no. Sí, se come todas las chocolates. Sí, sí, sí. Pero yo sí me puse a pensar en muchas cosas de las que vos dijiste ahorita al inicio, porque uno sí sufre mucho con las loncheras, uno cree que es muy fácil y no. Y por eso hice una canción esta mañana pensando en el tema... Vamos a ver, esto se llama Las Loncheras, porque no es tan fácil como muchos creeran. Preparar para los hijos la lonchera, por algo muy sencillo se le toma, pero es difícil porque lo que uno quisiera es que sea una lonchera. Deliciosa, completa y balanceada, saludable, poderosa y nutritiva, económica, suave y variada, práctica y provocativa, que no sea solo dulce si me cato, que su presentación sea divina, que le incluya su porción de carbohidrato, de grasa, proteína y vitamina, que sea fácil de abrir y de comer, que lo que lleve no se le vaya a dañar, que el jugo no se le vinagre otra vez y que otro niño no se la vaya a quitar, que no le llegue ni muy fría ni muy caliente, que conserve los sabores y el aroma, pero principalmente, pero principalmente, lo que a uno le preocupa es que el culi cacao se la coma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues mejor descrito este lío de las loncheras, creo que imposible, leíto, todos los ABC de las loncheras quedaron ahí cantaditos y para empezarlos a resolver, pues démosle de una vez paso a nuestra experta en Paso a Paso. Llega a nuestro set de Paso a Paso, Beatriz Ospina. Beatriz, bienvenida a nuestro set pediatra de la clínica CES, pediatra del CES de la Universidad CES y coach en nutrición de la Universidad de Barcelona. Además, mamá de Juanita y de Martín, y la pueden encontrar en redes como arroba doctora TIS. Doctora TIS, así es como la conocemos muchos, como la doctora TIS, experta además en loncheritas, y por eso está hoy con nosotros. ¿Qué tal la canción de Leo? ¡Ay, me encantó! Pero es verdad, es verdad, es lo que a uno le preocupa, a final de cuentas lo que a uno le preocupa es que el hijo se coma la lonchera. Con el aruñón incluido y todo eso, y yo se lo puse ahí al final de la canción. TIS, bienvenida y gracias por estar con nosotros con este tema, sobre todo, siempre preocupa, pero al inicio del año escolar que arrancamos con toda, creativos, con ganas todavía y con ánimos de empujarles loncheras ricas, lograr que este sea un momento agradable, que disfrutemos planeando las loncheras, tanto los papás como los hijos, que sea un acuerdo en común, ¿qué quieres? Negociemos esto, bueno, encontremos algo que a los dos nos deje tranquilos, y que a los dos nos deje disfrutar este tema de las loncheras. Y creo que lo primero que hay que aclarar es, ¿qué es una lonchera realmente? Entonces, una lonchera no es ni un desayuno ni un almuerzo. No lo reemplaza. No lo reemplaza. Así el niño no desayune, porque hay unos que salen muy temprano, cuando no desayunan en la casa, la lonchera no es el desayuno. Sí, la lonchera no es el desayuno, lo ideal es enseñarlos a desayunar desde que están pequeñitos. A la hora que sea. Sí, es súper importante. Un desayuno debe tener una proteína, debe tener un líquido, la idea es que no lleguen muertos del hambre a la media mañana, o que hayan almorzado, que no sea el reemplazo a la hora del algo, porque si no, entonces van a comer muchísimo a la hora de la media mañana, entonces al almuerzo van a quedar llenos, entonces empiezan como todas las comidas principales, las van corriendo. La idea de una lonchera es que tenga un carbohidrato. Entonces el dulcecito, Leo, es súper importante. Ese va, ese va. El dulcecito. ¿Qué debe incluir al lonchero? Bueno, empecemos a aclarar, porque es que uno crece con eso, carbohidratos, proteínas, pero no sabe muy bien, el común de la gente no sabe qué es un carbohidrato. Le digo yo a la niña que nos ayuda en la casa, por ejemplo, no, quíteme el arroz porque ya tengo maduro, y dos carbohidratos, ¿cómo así que dos carbohidratos? Usted le dice así a los tajados. Exacto, pero pasa mucho. Sí, entonces la idea es que empecemos, primero a quitar el mito del jugo, que aquí somos la sociedad del jugo, mírame que aquí al desayuno quiero juguito, mañana jugo, almuerzo jugo, algo jugo y comida jugo. Entonces el ideal es que la fruta sea siempre masticada y empezar a meter eso en los termos agua, que entonces todos se van a decir, y el juguito, no, vas a comer en fruta, nunca es igual, así tú no lo cueles el jugo con la fibra, además que les va a llegar horrible pues toda esa fibra. Entonces lo ideal es que siempre tenga una fruta. La fruta también se puede reemplazar por verduras. La zanahoria rallada con sal y limón les encanta, a sus hijos les encanta, ¿cierto, Moni? Entonces que sea una fruta, como sea, la fruta si la mandan picada, les echan un poquito de limón, manzana verde con limón, guayá manzana con limón, o mango pintón con limón, porque así evitas que se oxide y que ellos empiecen a decir se puso feo, se puso blandito, se puso baboso. Llegó podrido. Sí. El banano, ideal, mandarlo entero. Ojalá, muy rapito, bananos pequeños, porque si no se va a llegar absolutamente... Puré de banano. Puré de banano. No hay nada más efectivo para madurar un banano que una lonchera, no. Se lo echa verde por aquí y al descanso llegó un negro. La fruta, ojalá, o sea, ideal que la manden súper bien lavadita, porque ellos no se van a lavar, no van a lavar la fruta. La fruta tiene muchos preservativos y tiene muchas cosas, pues para, como tipo químico, entonces, lavarla bien. ¿Qué es lavarla bien? No tiene que ser con agua y jabón. Uno puede ponerle un poquito, con un poquito de agua, con vinagre, enjuagarla y mandársela al bebé, pues al niño. Siempre termo de agua. El termo de agua, ahora las loncheras o los hornos, son súper chéveres porque está el termo afuera, no como la de uno que llegaba todo mojado, así. Le tocaba uno estrenar cuernos tres veces al año porque le regaba. Se regaba todo. El termo suda, además, más que el que te agarra. Sí, sí, sí. Entonces, la idea es, cuando los niños dicen, no, es que no me gusta, es que está caliente y todo, es que hay unos termitos que traen como en el interior como una especie de barrita de hielo que se congela. Entonces, uno le puede mandar. En los niños que no toman nada de fruta, uno puede empezar a saborizar para ir incentivando esas papilas gustativas el agua. Le ponen tajadas de mazana verde o fresa o un poquito de jugo de mandarina o de naranja, que esto les va a ayudar mucho a que empiecen a introducir un poquito. O si no, se camuflan. Ahorita les vamos a enseñar cómo camuflarlas con arequipe, con nutella hecha en casa, que eso está como muy... La gente dice dulces. No, no, ellos necesitan energéticos. El bocadillo me encanta. Yo no sé por qué está tan mal. Bien, hoy le he hecho bocadillo. Sí, el bocadillo. El bocadillo es una barrita de quesito porque habrá mejor casa de tiempo que el yo con queso. El bocadillo aplica para todo. Y algo de proteína. Algo de proteína puede ser o queso, tratar de que no embutidos, porque los embutidos, esos son hechos con muchos preservativos, con mucha sal. Entonces, tratar, no es que nunca en la vida no, pero tratar de que no siempre sean... ¿Eso es el jamón, salchichón? Sí, salchichón, salchichas. Entonces, hay otras opciones. Están todos los tipos de mantequillas y heridas de lácteos. Y me dicen, no, es que mi niño es intolerante a eso, o es que yo soy vegana. Listo. Entonces, puedes hacer mantequilla de maní, de nueces, de lo que quieras. Entonces, ¿cómo se hacen? Salteas primero estos frutos secos que se calienten y luego los licúas en pulsos. O sea, haciendo una crema, si está muy difícil, le puedes echar un poquito de aceite. Y le puedes agregar un poquito de cocoa. Y queda delicioso. Cocoa natural y queda delicioso. Otra proteína puede ser huevo. La gente, mira, Terra, ahorita les vamos a enseñar una receta con huevo y les encanta. Hueitos de cornice también para la gente. Hueitos de cornice, huevo duro, sí. Todo eso, proteína. Proteína. Atún, salmón, pollo. Aprovechen todo lo que sobró en la semana. Carnes, mechá, todo eso es delicioso si ustedes lo saben combinar. Y así son loncheras mucho más baratas. Hechos las cosas en casa, uno les manda como el amor a los hijos. Yo a mi hijo, pues mi hijo ya tiene 17 años, donde yo le mandé una notica de amor. Me mata, pero a mi hija yo sí le mandaba. Y a Martín siempre le digo, se lo hice con mucho amor, pues siempre no a veces. Y ellos de verdad que cuando se comen eso, si acuerdan esto, me lo hizo mi mamá o esto, me lo hizo mi abuela o cualquier persona, que uno se lo está haciendo con mucho cariño. Para aclarar, antes de irnos a la línea, ahora le dijiste a Leo, un carbohidrato, porque el dulce sí es importante. ¿Es lo mismo un carbohidrato que un dulce o se manda un carbohidrato y un dulcecito? Todo lo que sea carbohidrato son harinas. Entonces, por decir algo, volvánse bien reposteras. Una torte de banano, una torte de zanahoria, una torte de manzana. Miren que cuando uno hace alguna cosa preparada en la casa, uno necesita harina, huevo, leche, azúcar, y esencia de vainilla, o echarle el banano a la zanahoria. Ahí está todo junto. Ahí está todo junto. Entonces, si tú coges una etiqueta de unas galletas, son renglones, y entre más oscura, o sea, más de colores, tienen más renglones. Cuando usted vea más de cinco ingredientes en un paquete, no es buena idea. Y le sale muchísimo más barato. Además, por el ambiente, cuánto plástico es cada paquetico. En cambio, tú con eso se lo mandas en un, pues, ojalá que no sea en papel de aluminio, en una servilleta o en una coquita. En los recipientes que van a mandar, que son de plástico, ojalá que se digan BPA free, que eso es libre de bisfenol. Esto es un compuesto que al calentarse, libera estrógeno. Repitamos eso. ¿Cuál es la sigla? BPA. BPA. Es muy común también. Y eso sale también en los teteros y en los chupos, ya le ponen BPA free. Iba a decir en las bolsitas para congelar la leche materna, que ya eso está súper especificado, porque era como una de las grandes angustias. Entonces uno dice, no, pero es que el niño no va a calentar esos microondas, pero va a estar en un, en el recreo. La lonchera sola por dentro, es un microondas. El recreo, el recreo va a estar en el sol, va a estar así. Entonces todos esos compuestos, entonces tratemos de que sean esas BPA free, que antes era súper difícil de conseguir, ya las consigues en todas partes, no son tan costosas, y así evitas de mandar papel de aluminio, entonces de mandar estas cositas hechas y les encanta. Perfecto. Pero como ya hablamos de loncheras amorosas y felices, parece que es el programa de las Beatrices, porque nos llama otra Beatriz, al 268-6033, mamá de Valentina y Sebastián. Beatriz, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vas, Beatriz? ¿Qué edades tienen Valentina y Sebastián? Sebastián y Valentín tienen... Vale 12, Sebastián 8. ¿Todavía haciendo loncheras? Sí, claro, con ellos todavía loncheras. ¿Cuál es tu pregunta, Beatriz? Te escuchamos. Mi pregunta es, ¿cómo puedo variarle sobre todo a Valentina, que no come ni frutas ni verduras? Sebastián sí le puedo echar... A Sebastián sí le puedo echar loncheras muy variadas, porque de hecho él pide la verdura y la fruta, pero con Valentina no he podido variarle, porque no las come. Ni en la casa, mucho menos en la lonchera. Beatriz, muchas gracias. Pues vamos a dar un tipsito para camuflarlas. Ya dijimos en el Arequipi, en cosas un poco más deliciosas. Entonces, camuflas las frutas en... O si es un yogur o tipo kumis, ojalá aprendan a leer las etiquetas, porque hay muchas veces dicen, yogur de fresa, y tú volteas y dices, sabor idéntico al natural, no le están echando nada de fresa. Entonces, mejor tú compras el kumis y le licuas o fresa, o le licuas un pedazo de mango. Entonces, así tú estás saborizando, de verdad con una fruta natural. Le haces todo lo que sea repostería, tortas, pancake, tú puedes también hacer un pancake. Banano triturado, coges un huevo, lo mezclas, eso te queda como una especie de coladita, y le echas avena y haces los panquecitos, y los puedes mandar y quedan deliciosos. Eso lo puedes hacer con manzana rallada, con zanahoria cocida triturada, que es una manera de camuflar verdura, con auyama cocida, y de verdad que quedan deliciosos. Todas estas recetas Tiz las estás posteando permanentemente en la cuenta. Sí, en mi cuenta yo les estoy poniendo arroba doctora Tiz, Tiz T.I.S. Con la formulita de la torta, le están dando unos alcachofas, en la lonchera, y se lo acaban de camuflar, y las verduras también. Tú puedes también mandar esos tipos de panquecitos con un poquito de espinaca rallada. La espinaca es súper buen camuflar, porque no se siente. Te rallada, tú puedes camuflar en todas partes una espinaca, por ejemplo. Les encanta el limón, cojan cosas con limón, zanahoria rallada con sal y limón, a ellos les gusta mucho. Pero el limón funciona, digamos, para que las frutas no se oxiden, para conservar, para darle el sabor, pero a veces la limonada es un problema porque pone amarga. ¿Hay algún tipsito para que la limonada... La limonada tiene que ser fresca, tiene que ser fresca, preparada desde ese día. Y el tipsito es que la cáscara es lo que lo pone amarga. Entonces cuando coges con una servilleta y exprimes el limón para que el amargo de la cáscara te quede en la servilleta y no se lo pases. Y queda súper rico con panela, ojalá panela orgánica. El guandolo. El guandolo es lo máximo, es lo máximo. Yo soy hincha de guandolo. Yo también. Les encanta. Me llama la atención la llamada de Beatriz por las edades de sus hijos. ¿Hasta qué edad habla uno de lonchera? Ellos salen del colegio entre los 15 y los 18. Alrededor, sí. Y ahí todavía es importantísima la lonchera. Es súper importante porque, mira, más o menos, las niñas hacen ejercicio, en el recreo están activas por hasta los 8 años. Y a los 8 años se sientan a comer. Entonces ahí las niñas empiezan a engordar un poquito porque dejan de hacer ejercicio. Entonces ahí es donde necesitamos mandarle súper buena alimentación. Y los niños son jugadores de fútbol, son activos, entonces también requieren muy buena alimentación. O sea, que eso hasta que salgan del colegio es súper importante la lonchera y evitar gaseosas porque a partir de los 12 años ellos pueden ya comprar gaseosas. Sí, lo importante es como generar el hábito para que cuando lleguen a esa edad realmente quieran llevar lonchera y sean conscientes de llevar lonchera. Porque yo creo que ya después de los 10, 11 años incluso muchos hasta antes ya lo que piden es la lonchera en plata, ¿no? En plata. Sí. Entonces ahora hay un decreto que en menores de 12 años ya no se aconseja en las instituciones educativas vender gaseosas. Entonces eso nos conviene muchísimo porque así favorece a que nosotros si le mandamos o el agua o jugos hechos en casa de verdad sea efectivo. Pero eso se aconseja significa que no es que esté prohibido. Es una recomendación. No es que está prohibido pero es una recomendación súper fuerte. Y ojalá no jugos de caja. Los jugos de caja si ustedes ven en las etiquetas también tienen colorantes. Son jugos de mora no le echas colorante por ejemplo ni le echas la cantidad de azúcar que tú le adicionas. Entonces lo ideal es que sea no jugo de caja de parte pues por la parte ambiental tú que sea o jugos hechos en casa o agua. Siempre agua ojalá. Esto de las loncheras y a propósito del decreto y de hasta qué edad se les empaca la lonchera me llevo a preguntar ¿este tema de las loncheras es responsabilidad de quién? ¿Responsabilidad del niño? ¿Es responsabilidad de los papás? ¿Es responsabilidad del colegio? ¿Es responsabilidad de la profesora estar pendiente de que si se lo coman? ¿De informar a los padres cómo se están comiendo o si no están comiendo la lonchera? ¿Cómo funciona eso? La responsabilidad es del que cuida al niño. ¿Quiénes cuidamos el niño? Los papás, los profesores y el colegio. Entonces nosotros debemos de proveer buena alimentación y buenos hábitos y formar buenos hábitos desde pequeños. La profesora debe estar también mirando cómo está la educación. Pues la educación no, lo que está comiendo y que nos informe. Mira, el niño no se está comiendo esto, está comiendo estas cosas que no se dan porque muchas veces nosotros no sabemos. Y los colegios ofrecer, los que ofrecen lonchera que no sean unos pasteles con puro jugo de caja sino que de verdad sea nutritivo, agradable, inculcarles porque ellos por efecto rebaño también empiezan a copiar las ideas del amiguito. Es una responsabilidad de todos los cuidadores de los niños. Pero a propósito de copiar, decía Leo, el uno me copió lo del mecato y el otro lo de las verduras. ¿Por qué la tendencia es a copiar lo que no es tan chévere? La lonchera del que lleva mecato y no la del que lleva las verduras. Porque los mecatos tienen unos inductores del sabor, entonces potencian, entonces todo es más dulce, más ácido, más... Entonces ellos, los que producen estos mecatos saben. A propósito de esa palabra mecato, tengo pregunta pero después de la llamada para no dejarla ahí esperando. Después de escuchar a Jenny que está con nosotros, mamá de Nicolás. Jenny, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Nicolás, Jenny? Tiene seis años. Perfecto, tu pregunta, ¿cuál es? Nicolás es un niño complicado para la comida, complicado porque él es como decir, todo le entra por los ojos y lo que tiene un aspecto no muy agradable, él es muy duro para comer. Yo quiero preguntarle, aunque ella ya hizo alguna claridad sobre por qué a él todo le gusta con limón. No hay ningún problema, entonces si a él le gusta con limón no pasa nada pero que después él se enjuague, me explico, que lo pase con agua o con algún líquido para que no le afecte el esmalte. ¿Cereal con limón? Bien. es que hay unos combinados impresionantes, si a él le gusta todo con limón pues que se lo coma, no pasa nada, que después tome líquido para que no le quede el cítrico en el esmalte. Pero si esa es la manera de camuflar las cosas, se vale. Se vale. Mientras sea con limón y no con azúcar en polvo. Exacto, sí. Decía yo que tenía una pregunta con la palabra mecato y es, ¿qué es realmente el mecato? ¿Todo el mecato es malo? ¿Hay parte que ha sido satanizada por esta palabra que hemos generalizado? ¿Cómo se divide eso? Entonces, mejor hagamos una cosa, ¿qué es mejor idea y qué no es tan buena idea? Porque pues tampoco vamos a satanizar. ¿Por qué hay mecato que es buena idea? Que hay unos que son muy buena idea. ¿Cuáles son los que son buena idea? Los que no tengan adición de colorantes. ¿Cuáles son los colorantes? Ahí te ponen colorantes y sobre todo el principal que se ha mostrado que se asocia a cáncer y a asma y a reacciones alérgicas es la tartracina. Los fabricantes son súper vivos. ¿Todo eso naranjado? Todo lo, naranjado amarillo. ¿Por qué le llama eso? Eso es puro mancha tripa. Yo le digo a los niños si te mancha esto te mancha también las tripitas. Entonces es o tartracina o colorante número 5 o number 5 que porque ya los fabricantes saben que las mamás se dan el nombre entonces así lo camuflan. Se van a aprender solamente esta cifra. 17 gramos es una cucharada de azúcar. Todo lo que esté por encima de 17 gramos es igual es una cantidad de azúcar. Tú uno le echas 17 gramos o a un jugo o a un yogur imagínate una cucharada de azúcar no uno le echa nunca pues si uno hace una bebida chocolatada o se hace un jugo. Entonces uno va aprendiendo y es fundamental lo que te mancha dedos y boca es que no es bueno. Perdona con paréntesis con el azúcar que ese tema me parece clave porque es preocupación de muchas mamás para tener un ideal porque eso varía según la edad del peso la actividad física pero un adulto en promedio ¿cuántos gramos de azúcar se debe comer al día? Es que depende de su peso y de su talla. Todo varía pero más o menos una cucharada dos cucharadas Entonces un adulto entre dos a tres cucharadas entonces imagínate si un adulto es entre dos a tres cucharadas un niño en solo una sentada se va a comer un mundo de cosas. ¿Qué hace el azúcar? El azúcar hace una reacción a nivel cerebral cuando uno tiene mucha azúcar sale la insulina sale un chorro y hay mucha azúcar y después queda como con un bajón entonces como a uno se le baja un poquito como es a nivel de azúcar uno vuelve y come ¿no has visto que cuando uno come una torta uno normalmente dice me vas otro poquito me vas otro poquito cuando uno come una verdura o una fruta que uno le hace saciedad entonces la idea es todo un equilibrio no es que sea bueno o malo sino que debemos de tener todos los grupos en buena todos en buenas como porciones pero de todos eso es lo ideal hay unos hay unos unos mecatos o productos en la calle que son buena idea todos los que digan papa, sal y papa, sal y aceite listo no tiene ningún colorante unas galletas que son de mantequilla o unas galletas integrales o unas cosas son chéveres pero las que tienen muchos renglones descarten eso eso de los renglones está chévere y lean las etiquetas sabor y anticoal natural pues te digo que eso es como la pelea mía siempre pues eso es un engaño no, fíjate porque hay muchas bebidas o muchas cosas que las endulzan con mermeladas hechas con esa fruta pero si he encontrado uno al opuesto sabor natural sí dice endulzado con mermelada de fresa de mora o con trozos de eso y endulzado sí ya ahora y eso sí aplica eso sí aplica entonces por eso te digo hay unas mejores ideas y otras así lo malo es que le toca o sea mientras que empiezas a identificar te hace demorar un poquito con la compra y no quiere decir que son caros antes son más caros entre más mejor dicho entre más básico todo entre más sean como en la tiendita que son hechos son mucho mejor lo más casero y las fechas de vencimiento una fecha de vencimiento muy larga es que le pusieron muchos aditivos y muchas cosas para que no se dañen en cambio lo que uno compra los tres o cuatro días se dañen compremos las papitas que vencen en el 2022 para que dure más de un mes sospecha o más de un mes eso tiene muchísimos aditivos perfecto hemos tratado aquí de tener una conversación un poco para aterrizar el tema pero lo que queremos ver son ideas de loncheras pues vamos a hacer una pausa nos vamos a ir con el dato y nosotros ya regresamos para ver cómo se puede armar ensamblar una buena lonchera y saludable ya volvemos nuestro dato en paso a paso dice la lonchera representa entre 10 y 20% de lo que el estudiante debe consumir durante el día las loncheras escolares son importantes y necesarias para los niños en las etapas preescolares y escolar ya que permiten cubrir las necesidades nutricionales asegurando así un rendimiento óptimo en el centro educativo ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso y ¡Samantha! ¿Ven? ¿Ven? ¡Ven, chiquita! Volvemos a nuestra práctica de paso a paso después de ver a Samantha en nuestro Mamarazzi y hoy hablamos de loncheras. ¿Cómo hacer loncheras saludables, deliciosas, rápidas, prácticas? Porque es que hay muchos tipos de loncheras monedas. Yo me puse a revisar, por ejemplo, ¿está la lonchera buffet o la comitiva? Que es la que todos los niños riegan ahí, juntan todo lo que lloró cada uno y ahí todos comen de todo, menos de lo que uno le empacó. Esa es una. La segunda, la lonchera cinco estrellas, esa me tocó a mí, que es la que le llevaba la mamá a uno a la hora del descanso. A mí mi mamá me llevaba lonchera a la hora del descanso. Yo sé, todos los días caliente. Me llevaba chocolate caliente. Y uno no lo encartaba porque ella misma le llevaba todo otra vez, entonces uno no llevaba nada. Espere, ¿qué le llevaba? ¿Chocolate caliente, arepa? Me llevaba chocolate, arepa, ¿qué es? Un desayunito. De razón. Sí. Está la lonchera aguinaldo. La lonchera aguinaldo es esa que no tiene nada que al niño le guste, entonces la regala. A aguinaldo. Está la lonchera antimotines, que esa es la que trae huevo cocinado. Usted abre eso, pues, dispersa la manifestación que quiera, pues eso ahí no tiene problema. Pero vea, hoy hay una con huevo que va a cambiar. No, pero huevo cocinado duro, ¿no? Es el huevo duro. Huevo duro de paseo. Sí, 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 eso de paseo. Y está la lonchera paso a paso, que es la que vamos a hacer, que son las que uno disfruta, repite y pregunta si hay más. Y enseñamos el paso a paso para preparar. Muy bien. Estamos entonces con la doctora Tiz, que nos ha traído tres opciones diferentes de lonchera, pero también nos pasó como un recetario que ella suele entregarle a los pacientes, que publicaremos, trataremos de publicar en redes sociales para que ustedes tomen de ahí ideas, para que nosotros tomemos de ahí ideas para hacerle las loncheras a nuestros hijos. Pero para que veamos opciones diferentes, ella ha traído unos ingredientes acá y nos va a explicar tres loncheras diferentes. La primera lonchera que vamos a aprender a preparar es un parfait o un yogur con frutas. Así, parfait se llama más finito, pero eso es yogur con frutas. Y para ello necesitamos... Dos cucharadas de quinoa cocida, medio vaso de gumis, fruta picada, que puede ser fresa, mango dulce, granadilla y termo con agua. Que no falte el termito con agua. Muy bien. Esta primera se prepara entonces con... Entonces, cogen... Pueden conseguir estos recipientes que son súper ricos. Porque esto tiene como una película que se enfría. Entonces, esto se pone en el congelador y ahí te va a llegar frío. Adicionas aquí el medio gumis. Acuérdense, puede ser esto también en casa. Muchas mamás tienen... Yo los veo, no los conozco. Sí. Son súper chéveres. Entonces, así llegan fríitos. Sobre todo porque es que el gumis al clima o caliente, así no le provoca uno. Así frito, maravilloso. Sí. Estoy mostrando aquí el recipiente por dentro para que tomen nota. A qué cámara se lo muestro aquí. Entonces, la idea es que tú adicionas todo lo que tengas en tu casa. La fruta que tú tengas y aquí como proteína, que es un pseudo cereal, le vamos a echar la quinoa. Allá quería ahondar yo un poquito y es... Vamos a repasar los ingredientes para entender un poco a qué grupo obedece cada uno de ellos. ¿La quinoa es? Es un pseudo cereal, pero tiene muchas propiedades de proteína porque es súper, súper digestiva, sensación de llenura. Entonces, la idea es que no queden ellos llenos, pero que sí les dé saciedad para aguantar hasta el almuerzo. O sea, que ahí tenemos como un dos en uno, el carbohidrato y la proteína. Exacto. Muy bien. Entonces, la quinoa, ¿qué es? Es un cereal. Ustedes lo limpian bien. Es un pseudo cereal. Lo enjuagan como si fuera un arroz que quede bien ya limpio. Se pone a cocinar como si fuera un arroz, dos por uno. Y te va a quedar así. Esos salen como unos ojitos. Cuando tengas el ojito, ya está listo. Esta quinoa está mezclada con quinoa negra y quinoa blanca. Tú puedes hacer de la quinoa que sea. Y la quinoa es moda. Tú vas a encontrar unos empaques súper guau y súper costosas. Y los sencillos. Los sencillos, o sea, eso es pura parte comercial. ¿La venden ya en cualquier parte? La venden en todos los supermercados, en las plazas de mercado, donde quieran. El yogur es lácteos. Es un lácteo, que también es una proteína y que te va a dar sensación de llenura y te va a nutrir. ¿Y la fruta? Y la fruta, la que quieran. Exacto. Simplemente empacarles el yogur. Se adiciona la quinoa. Se adiciona la fruta que quieran. Yo les puse aquí granadilla. Puede ser fresa, mango, puede ser la que quieran. Y si a los niños les encanta el dulce, puede echarle dulce, uvas, pasas, o arándanos deshidratados, y eso les queda delicioso. Entonces, esto queda así. ¿La miel aplica? No hay necesidad, porque es que el kumbi ya es dulce. Esto es para que ellos sientan un poco de dulce. Incluso pueden echar un poquito de chispitas de chocolate, porque eso es un tris. Vamos a mostrar por aquí cómo queda ya todo mezclado. Pues es que realmente no se ve mucho. Ahí está. Lo que camina y vuela, palacas verdes. Beatriz, ¿con qué otra cosa podríamos reemplazar esa quinoa? Entonces, puede reemplazar la quinoa con avena, con cereal tipo granola. Uy, avena deliciosa. Sí, con cereal tipo granola. Ojalá desde las tiendas naturistas o hechas por ustedes, porque hay unas comerciales que tienen muchísimo azúcar. Entonces, ahí vamos a leer las etiquetas. Cuando ustedes se coman una cosa que era súper pegotudo, es que le echaron mucha, mucha, mucho azúcar. Entonces, mejor o las hechas por ustedes o las tiendas pues como de comida saludable. Es súper rica. A uno, los hijos grandes ya le sacan el paquetico del elefante, el del tigre. No, es que esto es cereal, pero con azúcar. ¿Ese se vale también? Cuando la leche se vuelve súper teñida, es que no es tan buena idea. Todo lo que tiñe la leche o mancha los deditos o mancha la boca, no es tan buena idea. Entonces, ahí es un mal llamado cereal. Eso no es cereal. Eso es una golosina. Eso es harina, un poquito de maíz, un poquito de trigo, muy bien dulzada. Es mucho mejor. Además, todos los otros traen fruticos secos, traen maní, traen almendras, que les sabe mucho más rico. ¿Esto les da suficiente llenura o quedan con hambre y pueden ajustar con algo? Entonces, este queda suficiente para un niño más de edad escolar. Para un adolescente, se come esto y tiene que comer otra cosa porque es que los adolescentes van cambiando. ¿Y esa otra cosa podría ser qué? ¿Con qué se podría ajustar? Podría ser o un queso pera o un sanduchito chiquito de mantequilla de maní o unas crispetas. Las crispetas, pero estas en la casa, no las de microondas. Ustedes ven que las de microondas, eso queda todo el pegote de mantequilla. Sí, volvemos al color. y fuera de eso es un desperdicio ambiental. O sea, esa cosa se va. Entonces, me dijo la olla de uno que es así, además que es re barato. Unas crispetas se hacen... Con una libra de crispetas se ve el señor de los anillos todo completo, Harry Potter todo completo. Una libra de crispetas. Bueno, receta para hacer las crispetas, ¿qué necesitamos? Nada. No la crispeta ni el carro de crispetas súper sofisticado. Nada. Por una cucharada de crispetas sale más o menos media bolsa... Media cucharada de maíz, perdón, una cuchara de maíz sale media bolsa de crispetas, pero grandes. O sea, eso rinde, impresionante. Y les puedes echar un poquito de sal o un poquito de azúcar. Es que son... No es que nunca azúcar, no es poquito, es que las vas a echar muy poquito. Genial, ese truco está bueno. ¿Y se empacan para que no se pongan blanditas? Sí, en coquitas o en bolsas pues de cierre. Y tratar de reciclar estas bolsitas. Perfecto. Bueno, entonces esto es con lo que tú tienes en la casa, con la fruta que quieras, puedes echarle también si tienes maní, si tienes almendras, o sea, sé creativa y te vas a volver la super chef. Receta número uno. Pero a eso le falta una cosa, la prueba. Le falta la prueba. ¿Qué pena Beatriz? Le falta la prueba. La quinoa quedó salada. Se supone que... Vamos a probarla, a ver, no, vamos a probarla. Se supone que es así. No diga eso. 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 Para que no haga cara de brócoli, ya sí. Pues si está salada, salva muy rica. Como era sin salada. Como era sin salada. Deliciosa. Venga, yo le doy el visto bueno también. Es deliciosa, pero es que acá la quinoa quedó muy rica. Es que queda de brócoli. Que no que hagan cara de brócoli. Lochera número uno, ese yogur con frutas. Nos vamos entonces para la receta número dos. Mientras Moni prueba el yogur con frutas. Ingredientes para nuestra receta número dos. Dice, tortillas dulces o saladas. Esas tortillas son un comodín maravilloso. Ingredientes, una tortilla integral. Para hacerla dulce, vamos a necesitar una cucharada de arequipe, medio banano en rodajas y tres fresas picadas. Esto es de las mías. Entonces, las tortillas integrales. Las tortillas integrales porque integral y no la de harina blanca. Nos faltó este también para la misma receta. Damos de una vez los ingredientes para la receta de la tortilla salada. Que serían dos cucharadas de guacamole o una cucharada de queso crema, dos cucharadas de pollo o carne desmechada y tomate al gusto. Uy, me gustó más la primera. Sí. Entonces, tratar de que sean lo que ustedes manden integral. ¿Por qué? Porque da más sensación de saciedad, feoreles de la digestión. No es que engorde o no engorde, no. Nada tiene que ver. Al tuve de más saciedad, el niño está más tranquilo, está bien en clase y uno los enseña a ese chiquito porque al principio dicen, no, eso no sabe rico. Entonces, cogen una tortilla, vamos a hacer primero la dulce. al mío no le gusta. Listo. Solo blanquitos con las tortillas. Mamá, la tortilla es blanquita. Pero es una muy buena opción porque es más desalilidad. El desayuno, el amor y la comida. Esparza en el arequipe, si ustedes ven la etiqueta de un arequipe, dice azúcar, leche y tiene como un estabilizante, no sale más, entonces es súper buena idea, no está lleno de químico, no tiene colorante, no tiene nada. ¿Cualquiera? Cualquiera. Sí, perfecto. Yo soy amante de todo lo que es hecho, cerquita, pues aquí, que sea como de pequeñas empresas. Entonces me encantan los arequipes de la unión, de la ceja, del retiro, que son con vaquitas lindas. Por allá donde hay buena vista y todo. Sí, sí. Muy bien. Entonces, el esparcible de arequipe, que quede así. Media tortilla esparcidita llena de arequipe. Entonces, con la fruta que ustedes tengan, fresa, banano, uvas, con uvas queda una delicia porque queda como agridulce. Entonces, acá este banano no se les va a dañar, se los juro que no se les va a poner negro, eso queda rico. Además, como queda tapado, ellos no lo van a ver. Que el banano no sea así muy maduro, que sea así firme. Dice que no está muy apurreadito, que esté pues como firme. Y se lo echas en tajadas delgadas. Está rica, Leo, ¿qué? Yo soy enamorado de esto. Pueden hacer también variación, queso crema con mermelada, le pueden hacer también Nutella casera, la Nutella casera con cualquiera de estas mantequillas hechas con cacao, o sea, lo que dije ahora, que se saltea primero, se calienta, ya sea la manía, almendra, marañón, se licúa y se adiciona un poquito de cocoa, un poquito de panela orgánica. Yo soy amante a la panela y ojalá sea orgánica y lo envías así. Ah, qué chévere. Se puede combinar con la fresa también. Se puede combinar con fresa, con lo que quieras, queso crema con mermelada también delicioso. Hay unos niños que les encanta, queso crema con tajaditas de bocadillo delgaditas, les encanta, o sea, ustedes se vuelven súper creativos. A ver, Leo, dame la prueba. Con todo el gusto. ¿Cómo le choca? ¿Cómo le choca? Se pueden hacer también tipo quesadillas. Me explicas, coges esto, le echas queso, el que sea, queso cuajada, queso amarillo, queso blanco, las... Favorita, ya, tengo muy favorita. Las doblas y las pones en el sartencito caliente, que te llegan tostaditos y a ellos les llega así una quesadilla. A los que no les gusta la verdura, ahí le camuflan con un poquito de verdura rallada. Ah, el de la rallada no me la sabía. Y ponerle color, pues esta es nuestra segunda receta, ya nos queda faltando una a la que volveremos después del corte. Nos vamos cortando. No, pero nos falta la tortilla salada también, la tortilla salada y el sánduche, ¿cierto? ¿Les dio nada de la tortilla salada? No, vamos al corte y volvemos con tortilla salada y sánduche. Perfecto, entonces vamos al corte con grandes citas pequeñitas. Esta se da cuando estaban viendo televisión y dijo el papá, Paulina, es hora de ir a dormir. No, papá, el presentador dijo, no se muevan. No se muevan, ustedes tampoco se muevan como Paulina, porque haremos la tortilla salada, ya volvemos a paso a paso. No se muevan. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Música Con Santiago y Samuel volvemos a nuestras recetas y vamos a preparar la tortilla salada. Para lo que necesitamos, dos cucharadas de guacamole o una cucharada de queso crema, dos cucharadas de pollo o carne desmechada y tomate al gusto. Como bebida se sugiere la limonada natural o avena hecha en casa. Entonces esta la voy a hacer más vegetariana. Tú igual lo puedes mezclar. En vez de hacer queso crema, puede ser queso costeño y queda delicioso. Puede ser tajine, puede ser lo que tengas en tu casa. Coges la tortilla. El aguacate que te quedó del almuerzo, el que ya está aporreadito, lo trituras con un poquito de limón, sal, pimienta. Y si les gusta a tus hijos un poquito de cebolla. Si no les gustan, solamente con el aguacate. Este es solamente aguacate con un poquito de cilantro. Lo esparces y le puedes adicionar o queso, o atún, o pollo desmechado, o carne desmechada. Yo les voy a poner unos tomaticos que queda delicioso en los niños que les encanta el tomate. Mi hija se comía el tomate en el supermercado como si fuera una manzana. Entonces uno empieza a ponerles de esos tomaticos chiquitos que les gustan, que son más dulces. Empezarlos a que ellos les gusten. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces esta, esta para un adolescente quedan con mucha hambre. Entonces ahí tú tienes que mandarle otra opción. Entonces si le mandas esto, los hipoques o peras me encantan. Porque es una porción chiquita, viene ya sellada. Hay unos que tienen relleno con arequipe, tienen algunos rellenos con bocadillo y les encanta. Entonces esto con alguno de esos, pues como esa proteína sería el queso y con un jugo que puede ser o limonada. O le puedes mandar una avena hecha en casa, que eso pues es deliciosa. ¿Por qué avena? O le compramos una tortilla XL, ¿no? Que también ahí quedaba grande. A mi hijo yo le tengo que mandar grandes. Además vienen por tallas. Es verdad. Y una tortilla pues es algo bastante económico, fácil de conseguir y que da múltiples opciones y posibilidades. Decíamos ahora a son de charla, pero es verdad, desembala el desayuno, la lonchera, el almuerzo y la comida. Un comodín delicioso. Vea, se te sale el tomate. Los sándwiches. Siempre que pensamos en sándwiches, pensamos en jamón. ¿Te gustó? Rico. Rico, no, es que es delicioso. Delicioso, sí. Siempre que pensamos en sándwiches, pensamos en jamón, queso, lechuga. Entonces también hay unos sándwiches que podemos tener con lo que tengamos en casa. Vamos a ver los ingredientes mientras yo hago aquí la digestión. Traje, traje. Para la última receta de loncheras de hoy necesitamos pan, un huevo duro, dos cucharadas de guacamole o queso crema, media taza de garbanzos cocidos, triturados con un poco de aceite de oliva y sal. Entonces también una cucharada de limón, tomate al gusto, cilantro al gusto y un juguito de mango verde pintón. Ahí está, fácil. Para acompañar. Entonces de los sándwiches ojalá que sea con pan integral. El pan integral que se fíjense que tenga granos, que no sea café. Porque a veces el pan integral nosotros nos decimos, ay sí es integral y es café, mentiras. Que ustedes les vean el grano. Todos estos granos aportan también aceites, proteínas, porque esto es con granos de linaza, amapola. Y uno piensa que todos estos son costosos. No, no son costosos. Y en todas las panaderías ponen al ladito el pan. Y hay ya pan de molde. Y estos panes son chiquitos. Ustedes pueden coger la tajada. Y les vamos a hacer uno con huevo duro, con el que es de... Huele. Huele que no huele. Pero este no es el huevo duro encapsulado, duro, duro con cáscara. Ya sabe qué preparación tiene. Y si no lo tenía que pelar además. Machacado. Entonces, ¿cómo se hace un huevo duro? Ponen a calentar el agua, le echan sal. Cuando ya está caliente le echan el huevo duro. Más o menos 10 a 12 minutos según como les guste la yema. Ahí mismo lo pasan en una coca, agua con hielos, para detener la cocción. Porque entre más cocidas unas yemas, queda verde. Entonces, no es que pase nada para el niño decir, uy, este huevo está verde, yo soy muy necio. Llegas, lo toteas. En el story de hoy de mi Instagram está como la historia. Lo toteas y lo masajeas. Y así queda perfecto el huevo enterito. Entonces, lo trituras y lo mezclas o con queso crema, o con queso costeño, o con lo que tú quieras, o con mayonesa. Yo aquí lo hice con queso crema. Y esto es el huevo de paseo. Sí, eso ya. Ya es paseo de excursión. Ya no es de paseo y no de excursión. De intercambio diría yo. No, queda delicioso. Sí, no, por eso. Ya sube, cambia. Entonces, en los niños, si tú les mandas una cosa muy grande, les va a dar pereza. Entonces, lo puedes poner así, partido a la mitad. Y esta es la versión con huevo. La versión con, se los voy a probar, con los garbanzos. Los garbanzos es excelente fuente de proteína. Un tercio de taza de garbanzos es como si tuviera 15 gramos de proteína, que es súper bueno. O sea, eso es equiparable a un pollo, a cualquier proteína animal. ¿Qué tal el huevo, Leo? Delicio. Delicio. Es que no sabe a huevo. Con esto no hay que hacerle la revisión técnico-mecánica. Ah, bueno, listo. Para que pase la prueba. Entonces, ponen a remojar los garbanzos. Se cocinan, se trituran, limón, sal, pimienta. E igual se envían, puede ser, o tipo de sándwiches de una tajada o de media tajada. Se echan los garbanzos, se untan, porque ya están triturados, blanditos, macerados. Se hace un puré. Y se hace un sanduchito. Así, se hace un puré de garbanzos y queda absolutamente delicioso. Pues están muy ricas y muy fáciles las opciones de hoy. Invitan a la creatividad que muchos no la tenemos y la podemos consultar en arroba doctora tiza. Ahí están todas las recetas, muchas ideas de loncheras que además compartiremos en nuestras redes sociales en el transcurso de la tarde. y ensayen a ver cómo les va y nos cuentan o ensayemos, también lo haré, para que nos vamos entre todos aquí compartiendo las diferentes ideas de loncheras buenas, saludables y deliciosas. Salud por las loncheras de los hijos, Leo. Mañana nos vemos. Nos vemos mañana, Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos. Deliciosa todo. Me encantó tu canción. Vean las redes para que nos compartamos como nosotros. Y ahora nos vemos en otro paso a paso. Vamos. ¡Gracias por ver el video!